Se han registrado varios casos, ¿no? Ya tiene tiempo, le salen a uno publicaciones en redes sociales, le das clic y la oferta está increíble, o sea, es casi, casi, no le puedes decir no, y mucha gente, pues, sí le da continuidad, reserva y... ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 26 de julio de 2023, miércoles, por cierto, de vacaciones, en donde los delincuentes cibernéticos aprovechan para hacer de las suyas. En esta ocasión te traigo un caso de una pareja, una familia, pues, que reservó en una publicación de redes sociales, le ponen ahí el hotel, el nombre de un hotel muy famoso, Riu, y bueno, les venden en 20 mil pesos cuatro noches para su hotel en Puerto Vallarta. Para las personas que vienen en su vehículo y nos están escuchando, pues, tengan mucho cuidado, no crean en todo lo que ven en redes sociales, busquen, de alguna manera, el número oficial o el número real del hotel, llamen, cerciórense que están llamando ahí. Antes de hacer un depósito, revisen que van a... que el nombre es el de una... no el de una persona, porque de repente te dicen, ah, el depósito va a quedar a nombre de nuestra jefa de reservaciones. Y entonces, ahí es donde se comete el fraude. No sé si me di a entender. Bastante claro, Juan, porque se han registrado varios casos, ¿no? Ya tiene tiempo que se... salen a uno... le salen a uno publicaciones en redes sociales, le das clic y la oferta está increíble, ¿eh? O sea, es casi, casi, no le puedes decir no. Y mucha gente, pues, sí le da continuidad, reserva y, oh, sorpresa, ¿no? Dicho hace un par de semanas en Mazatlán, no sé si recuerdes que llegó un autobús cargado con turistas que habían reservado y resulta que el hotel no existía. Pasa todo el tiempo. Y estos delincuentes usan los nombres de hoteles famosos, las imágenes de hoteles famosos y así es como te enganchan. En este caso, el nombre de... vamos, los afectados son una familia de Culiacán, pero el mail les llegó de ventas arroba hotelriuresort.com. Hotelriuresort.com no tiene nada que ver con Ryu. Y, y bueno, pues, desafortunadamente se dieron cuenta después de haber hecho un depósito de 20 mil pesos o preguntaron o se pusieron a investigar después de haber hecho un depósito de 20 mil pesos. Si te metes a la página ni siquiera existe, o sea, solamente compraron el dominio para hospedar ahí el correo electrónico y de esa manera hacer, pues, estas tranzas, ¿no? No hay otra manera de cómo hacerlo. Es una estafa, ¿no? No hay otra manera de cómo llamarlo. Fueron cuatro noches, supuestamente cuatro noches, del 2 de agosto, del 2 al 6 de agosto de 2023. Y, bueno, afortunadamente, estas personas me avisaron, me puse a revisar y se dieron cuenta que fueron estafados aquí. Porque imagínate llegar a Puerto Vallarta con tu familia y que te digan que no tienes en dónde dormir. Este es el caso de esta familia. Hombre, estaría bastante caótico, ¿no? Esa parte. Así es. Entonces, pues, a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, porque sé que nos escuchan, inclusive fuera del estado, tengan mucho, mucho cuidado. Les voy a dar mi WhatsApp si tienen alguna duda de alguna página de internet. Eso sí, les recomiendo mucho que me pregunten antes de depositar. Porque una vez que depositan o una vez que le pagan a estos delincuentes, pues, ya no hay reversa. Mi WhatsApp es 6677967719. Yo, con mucho gusto, les puedo ahí dar alguna orientación. Lo mío, lo mío es la reparación de equipos de computadoras y celulares y iPads. Estamos en Compudipod. Ahí trabajo desde hace mucho tiempo. Y si usted dice que nos escuchó en Luz Noticias, pues, la revisión de su equipo no tiene ningún costo. Ya viene pronto el regreso a clases. Dentro de dos semanas la gente va a estar dejando todo a última hora y corriendo para arreglar sus computadoras. Les recomiendo que las vaya yendo a llevar de una vez. Y así, en el regreso a clases, no lo agarran de sorpresa ni con las prisas. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Veo bastante bien que hagas este tipo de recomendaciones. Y aunque uno pudiera pensar, ¿no, Juan? Es muy obvio, ¿no? Cuando ves la publicación, dices tú, pues, se nota todas luces que es falsa. Hay gente que sigue cayendo. Entonces, es bueno recordarle y hacerle el llamado de atención a las personas a que tengan cuidado con este tipo de páginas o este tipo de publicaciones. Sí, les repito, los hoteles, porque además hay un comunicado por parte de ellos, los hoteles no hacen promociones a través de redes sociales, ni te cobran en tiendas de conveniencias. Y de que, ah, ve a la tiendita de la esquina y depósitame. Eso no pasa. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Síganla pasando bien. Excelente día, Juan. Bueno, nosotros... Gracias.